Con un capítulo más épico que tú regresando con tu ex, llega el capítulo número 7 y aquí empieza la batalla. El capítulo inicia en el bosque de Yura, donde se nos muestra a Rimuru creando un orbe basado en el núcleo de Beretta, insertando en él el alma de Treini y así añadió energía equivalente a la sagrada y el núcleo restante de ello lo metió en el maniquí salido del Ries, que funcionaba como el cuerpo de Treini y ella ahora posee un cuerpo con el cual puede acompañar a Ramírez al Walpulgis y Treini le agradece a Rimuru por su evolución. Y así avanzaron con los preparativos para el Walpulgis. ¿Saben quién es? Aunque daré spoiler de por sí, ya que el opening hizo mejor el trabajo que yo dando spoilers de principio a fin. Benimaru informa a Rimuru sobre el plan, diciéndole que envió a un escuadrón hacia la entrada del bosque y que los guerreros del reino animal son rápidos y gracias a esto huirán como refugiados para atraerlos a una trampa y así enterrarán a las fuerzas de Kleinman utilizando el antiguo hogar de Ger. Aquí la confianza de Benimaru se muestra al predecir los movimientos del enemigo gracias a la evolución de Rimuru y en este mismo momento se le ocurre el plan de tomar el castillo de Kleinman que está al otro lado de la niebla en compañía de Soe y Hakurou. Chuna, enojada por lo sucedido, interrumpe e insiste en ir con los demás a la batalla y le pide a Rimuru que la deje unirse al combate. Rimuru no la quiere dejar unir, pero los demás le dicen que no debe preocuparse ya que los demás protegerán a Chuna. Sí, claro que sí. Soe le informa a Rimuru que los seguidores de Milin se unieron a Kleinman y aquí Rimuru recuerda que Milin le había dicho que no tiene seguidores y que ellos solo la siguen por su cuenta. Se nos muestra al ejército de Kleinman marchando y tal y como lo habían planeado, todo el ejército se dirige a la trampa de Ger. Aquí Alvis y Benimaru intercambian algunas palabras y muy bien que se llevan por cierto. Alvis analiza el campo de batalla y se da cuenta que aún quedan individuos fuertes y aquí Benimaru le responde que enviará a Ger en el momento preciso. Y Alvis y los demás le dicen a Benimaru que se encargue del ejército y que los envíe por los cabecillas. Les da el permiso y les aconseja que no bajen la guardia y rápidamente les dice que no maten a todos porque Rimuru planea usarlos para restaurar la capital porque sabe que ganarían y Alvis queda sorprendida al ver la confianza. Benimaru da la orden a Ger de iniciar el plan y Ger le responde y rápidamente se nos muestra al ejército de Ger en acción y con el pisotón sísmico los hace caer hacia el abismo. Algunos salen volando y aquí se nos muestra al ejército de Gaviru en acción matando a todos los que escaparon de la trampa de Ger y Gaviru se luce con un ataque acabando con los pocos que quedaban y el ejército de Souka también se une a la batalla. Viendo la batalla campal, Benimaru da la orden a las bestias de actuar por su cuenta y les ordena que casen a sus cabecillas y sin tenerle miedo al peligro Gaviru decide ayudar a Sufía y les ordena a sus compañeros que se preparen para la batalla. Uno de los seguidores de Milim mira el campo de batalla con su habilidad y se da cuenta de que la batalla está perdida ya que ellos creían tener la iniciativa pero les resultó lo contrario. El pelón se enoja porque los subordinados de Kleinman son bien débiles y decide enfrentarse contra Gaviru y los demás. Fobio se encuentra a los payasos y estos se burlan de él pero luego él decide atacarlos y estos esquivan su ataque y sin saberlo, Ger aparece por detrás y los ataca pero su ataque fue detenido. Fobio agradece la ayuda y Ger le responde que ha venido en su ayuda por órdenes de Benimaru. En su escondite, Jansha planea buscar ayuda de Adalman y piensa que solo Kleinman acepta subordinados hábiles ya que no pueden reagruparse ya que sabe que si regresa con vida habiendo perdido lo ejecutarán. Decide ir a buscar a Adalman pero esto no va a suceder. Intenta escapar varias veces y aquí se da cuenta de que el espacio había sido sellado. Regresa sorprendido y ve a sus subordinados muertos y se da cuenta de que Alvis los había matado. Jansha quiere escapar vivo y buscar su gloria y se enfrenta a Alvis en uno contra uno. Jansha utiliza a sus subordinados para distraer a Alvis y lo consigue y luego aparece por su espalda y aquí Gobuta God aparece con una entrada épica. Por órdenes de Benimaru, Gobuta había entrado en la sombra de Alvis para protegerla. Al ver esto, Jansha se enfurece y ataca. Gobuta se da cuenta de que Jansha es muy fuerte y decide no entrometerse en el duelo. Y así termina el capítulo resumido. En el próximo capítulo, veremos la dura batalla que tiene Alvis contra Jansha. Ella se transforma y este cae derrotado por ella al ver que ella es muy poderosa y antes de matarlo, ella le dice que se rindiera para que fuera su prisionero. Pero justo antes de aceptar ser el prisionero, Jansha se dio cuenta de que Clayman nunca confió en él y lo convirtió en el megalodón Charitis con un Olbe. Con el tiempo justo, Benimaru hace su entrada para salvar a Alvis como todo un macho y destruye al megalodón de un solo corte, dejándola en un total asombro. Chuna, Hakurau y los demás batallarán contra a Dalman en los dominios de Clayman y así a Dalman se mostrará en el anime quizás en el próximo capítulo. Caerá derrotado y formará parte de las fuerzas de Rimuru en los dominios de Clayman. Los demás encontrarán los tesoros de Clayman y serán parte de Rimuru. Si te gustó el video, por favor suscríbete ya que estoy preparando más contenido y me gustaría que también te unieras a la comunidad de Discord. Nos vemos en la próxima.